Feliz Día de las Madres, a todas las madres aquí que las tiene vivas, pues trátenlas con mucho amor, mucho amor, mucho cariño, porque es un ser especial, nuestra querida mamá. Así es que a Hilda, mi esposa Mariali y a todos ustedes, felicidades. Mi nombre es José Ángel Álvarez, es el globero estático de Hayuya, estamos aguantados por un cable, el cable aproximadamente nos aguanta 45 toneladas, arriba tenemos un dinanómetro que nos indica la tensión del cable, obviamente no se vuela, no se hace pruebas de nada hasta que se cheque el vuelo, que ráfagas y viento que se aproximan, nubes, lluvias y relámpagos, arriba del globo, encima del globo, tenemos un nanómetro que nos indica la velocidad del viento que tenemos arriba, ya están vendiendo taquillas por allí, se lo pueden apreciar. Ok, vamos para allá, mira. Perfecto, gracias. Hola, ¿te quedan taquillas? Me quedan taquillas. Ok, ¿cuántas tienes ahí? Me quedan como 10. Ok, pues dame, dame, dame los 10, dame una. ¿Cuántas te doy? Una. 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 10 dólares por aquí. Es para la historia, hay que guardarla. Y eso fue gracias a Carlos porque ya se había acabado, ¿verdad? Sí, él se la sacó de la manga. Eran 800 taquillas. Y ya vendimos ahora 800. Ok, y ahora esto es extra, ¿esta es la...? Extra, fue que el clima mejoró. Ah. Según el clima, ¿qué podemos montar? Ok. ¿Cómo te llamas? Alexis. Gracias, Alexis. A la hora y siempre. Gracias, Alexis. A la hora y siempre. No, bueno, no. Lo organized la gotola. Lo va a hacer. Lo va a hacer un poquito. Ok, perfecto. Necesito cuando yo se les diga, se van a agarrar de este poquito que tienen al frente o de la parte de atrás. Ok. ¿Qué? Sí. Lo mejor se va a ganar de la santo, ¿verdad? Sí. El país de paso yo soy una no voy a pichar en Paraná para su para bajarle. ¡Puede, chévere! ¡Vaya, venga para acá! ¿Estamos ready? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Puedes entrar acá al piso! ¡Vamos a la receta! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Sí, wow! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! Vamos a sentir otro pequeño tirón que es el cambio de velocidad que precisamente ahora. ¡Qué calor! Sí, sí, está chiquitito. Ok, espérame porque yo escucho más coquinecido lo que es el disco. Sí, sí, sí. Hasta que haya llegado a cubrir antes. Sí, sí. ¡Oh, man! ¡Hey, Corilio! ¡Va, maná!